Hola que tal chicos, bienvenidos a este cuarto reactivo de la guía interactiva Exani 2 en la parte de aritmética. Este reactivo dice de la siguiente manera, en una fábrica se usan rollos de papel de 2000 metros de longitud para la elaboración de cartones de varios tipos. A la empresa se le hizo un pedido de cartón y en cada uno requiere dos enteros tres quintos de metro. Si toman un rollo usado al cual le quedan 5 séptimos, ¿cuántas cajas podrán ser fabricadas? Muy bien, mucho ojo, en este problema primero que nada te dicen que el rollo que van a utilizar le quedan 5 séptimos, 5 séptimos de qué del total, ¿verdad? Y sabemos que el total es de 2000. Entonces, 5 séptimos del 2000, 2 por 5 es 10 y ya nada más agregamos los otros ceros, entre 7. Si hacemos esa división no nos va a quedar un número entero, así que es mejor dejarla así expresada como fracción. Y ahora vamos con el siguiente dato, que nos dicen que el pedido requiere de dos enteros tres quintos cada uno de estos cartones, entonces dos enteros tres quintos. No podemos trabajar con esta fracción mixta, así que la vamos a expresar como impropia. Recuerda que se multiplica denominador por la parte entera y luego se le suma el numerador para expresar el nuevo numerador, es decir, 5 por 2 es 10, más 3 es 13 y el denominador siempre queda igual. Entonces, dos enteros tres quintos es lo mismo que 13 quintos. Perfecto, entonces ¿qué es lo que queda por hacer? Ya sabemos cuánto tenía nuestro rollo en total y cuánto es lo que nosotros requerimos para este pedido que nos acaban de hacer. Entonces, simplemente vamos a dividir estas dos cantidades entre 13 quintos. Perfecto, esta división se hace multiplicando cruzado. Este por este y se pone acá y luego este por este y se pone acá. Perfecto, entonces 10 mil por 5 serían 50 mil y 13 por 7, 7 por 3 es 21. 7 por 1 es 7, más 2, 9. Entonces, 50 mil entre 91 es nuestra respuesta, pero si te fijas en las opciones, las tenemos expresadas como fracciones mixtas. Entonces, hagamos la división. Muy bien, 91 no cabe en el 5, tampoco en el 50, así que veamos en el 500. En el 500, a ver, por 5, 5 por 1 es 5 y 5 por 9 es 45. Sí, por 6 no parece que se pasa, así que aquí sería por 5, 455. Restamos. Este es 9, este es 4. Aquí serían 5, aquí 4, aquí 0. Bajamos el otro 0, entonces haría ahora por 4. Pero ¿cuánto es? 91 por 4, 4 por 1 es 4, 4 por 9, 36, 364. Estoy haciendo un relajo, pero espero que me estés entendiendo aquí. 450 estoy restando el 364, ¿verdad? Al 0 no le puedo restar el 4, así que pido prestado, se convierte en 10, 10 menos 4 es 6. Este ahora se había convertido en 4, pero 4 menos 6 no lo puedo hacer, así que le pido prestado al 4, se convierte en 14, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, son 8. Y aquí se había convertido en 3, entonces es 0. Bajo el 0, menos 860. Bueno, hay que aprovechar que aquí tenemos opciones, ¿verdad? Tenemos opción múltiple, entonces veamos a qué opción nos estamos acercando. En este caso sería la A. Si te fijas ya tenemos 5, 4, y ahí dice que es un 9, entonces veamos. 91 por 9, 819, entonces 819. Ok, y al hacer esta resta nos va a quedar que es 41. 41. Esto quiere decir que nuestra opción correcta es 549. Recuerda que primero se pone la parte del cociente, como la parte entera, luego residuo como numerador y el divisor como terovirador. Entonces la opción correcta es la A en este reactivo. Espero que te haya servido mucho este problema y pues más que nada el procedimiento que utilizamos para encontrar el resultado. No olvides darnos un like, suscribirte a nuestro canal, agregar comentarios si te quedan algunas dudas, y yo te veo en el siguiente video con otro problema. Bye!